Hola a todos chicos, ¿qué tal? Aquí estamos. Ahora vamos a ver un producto relacionado con Premiere que se llama Enhanced Premiere. Lo podemos leer por aquí. Hello guys, we are going to open here a product called Enhanced Premiere. We could read here. ¿Qué es Enhanced Premiere? Enhanced Premiere eran una serie de cartas con los personajes principales y Boba Fett, que es un personaje principal para mí. Cada una con unas características especiales. Básicamente que tenían un arma. What was Enhanced Premiere? Enhanced Premiere was a group of cards which are all the principal characters or the most important characters. Boba Fett is here. Boba Fett is important character. With a gun, con un arma. Entonces vamos a ver primero, voy a abrir todos los paquetes primero. Voy a abrir primero todos los paquetes y vamos a ver las cartas y luego abrimos los sobres. We are going to open first all the paquetes. I am going to group all the boosters and then we are going to open all the boosters. ¿Qué venía? Importante, importante, perdonad. Sorry. What are inside these packs? Inside these packs is one of Enhanced Premiere cards. In this case is Leia, for example, Leia with Blaster. And we are going to see. Here is Leia with Blaster rifle. I am going to check check the shape of this card. Oh, it is in perfect state. This card is in perfect state. This card is in perfect state. I like this. Okay. Leia with Blaster rifle. And inside of this we have got four... Oh, están abiertos. Not all of them. And there we have got four booster boxes. O sea, four boosters. Cuatro sobres. Dentro de cada uno de estos paquetes tenemos una Leia con Blaster rifle, o un Han, o lo que sea. La carta especial de Enhanced Premiere, que solo venía en Enhanced Premiere. Y cuatro boosters. O sea, cuatro sobres. Pero cuatro sobres de Unlimited. Okay. These boosters are from Unlimited, which means have a Wet Border, como podemos ver aquí. Los sobres que venían aquí eran sobres de Unlimited. ¿Vale? Enhanced Premier se sacó cuando ya había salido Unlimited Premier. Y como vemos tienen borde blanco. Unlimited es lo mismo que borde blanco. Vamos a ver qué... Bueno, luego vemos qué cartas hay aquí. Vamos a ver primero todo. And let's go in to open Han. Estas cartas de Enhanced Premier, ¿vale? Venían en unas cajas. Estos paquetes venían en unas cajas en las cuales aquí está Han with Heavy Blaster Pistol. Por ahí lo deberíais ver, más o menos. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Y como he dicho, los cuatro sobres. ¿Vale? Esta es la caja. Aquí tenemos los distintos que hay. ¿Vale? Aquí es donde viene la carta. Y aquí están los cuatro sobres. Estos sí están sellados. Vamos a ponerlos aquí debajo. Vamos a poner aquí los abiertos y aquí los sellados. Estas cartas de Enhanced Premier vienen en... Estos paquetes vienen en cajas. Estos tres sobres. El han subres, no recuerdo exactamente. Imagino que están los12 packs, probablemente. El canto un montón de Dark Vaders. El canto un montón de Luxe con lightsaber. El African im Ministro. Han subintecher de nuevo en vivo y menos un figures modする. con Blaster Rifle, más Boba Fett con Blaster Rifle que Obi-Wan con Light Saver, y una muy pequeña cantidad de Han y Leia con Blaster Rifle. Estas cartas son las más difíciles de encontrar en Hazard Premiere. En Ebay puedes ver Vader, Boba Fett y Obi-Wan. En estas cartas, que os estoy mostrando ahora, venían en cajas, estos paquetes. Venían en cajas donde no estaban todos en el mismo número. Quiero decir que venían un montón de Vader, unos cuantos looks, Obi-Wan y Boba Fett venían más o menos igual, dependiendo de cual. En algunas venían más Obi-Wan y en otras venían más Boba Fett, pero estas dos que tenemos aquí, Leia y Han venían solo dos. Aquí tenemos los cuatro sobres. No quiero hacer el vídeo muy largo, así que voy a tratar de ir un poquito rápido. Son bastante difíciles de encontrar. De hecho, Leia no la ha encontrado sellada. Sorry guys, I couldn't find Leia with Boba Fett. Está en bastante buen estado. Obi-Wan y lightsaber. Aquí se ve. Y los sobres. Cuatro sobres, están sellados todos. Aquí tenemos. Bueno, voy a aprovechar para agradecerle al chico que me lo ha vendido, que no me estará entendiendo porque estoy hablando en español. I want to thanks to the guy who sold this material because it was really nice to talk with you and thanks for the price because it was nice. Me bajó un poquito el precio y la verdad es que estuvo muy majete y de verdad muchas gracias. Cuatro sobres que agrupamos aquí. Esto se va a caer. Y aquí tenemos a Vader with lightsaber. Aquí tenemos a Vader con sale de luz. Una de las cosas curiosas era que... One of the... Of the... Curious things is that... Que está un poco picada la carta esta. Just iba a hablar y mira. Una de las cosas curiosas es que, como os habéis fijado, aquí está Vader. Es que las cartas venían aquí. O sea, quiero decir, tal cual. Sin protección y sin nada. Y como podéis ver, pues aquí tengo al pobre Vader que está un poquito picado. Tengo otros de estos, pero jode, ¿no? ¿Vale? No he dicho jode. Olvidaros. ¿Vale? Menores, eso no se dice. Well, guys, as you could see, in this pack, the cards are put here with no protection and could be... Could be harm or would make it in bad shape. This is amazing. I don't know why the zipper did that, but it's the thing. Here you could see it's half a... It's not a scratch. A hit, so the card is a little bit damaged. This is not near me. And as you could see, I have just already opened. So, well... No root words. Nada de palabras groseras. Bueno, venga, vamos a abrir los sobres. Vamos a ver primero los que están sin... Los que están abiertos. Esto va a ser fácil. Vamos a ver qué hay. Eh? Vamos a reagrupar estas. Vamos a ponerlas aquí, en un costadito. Ahí, perdiendo el tiempo, sí señor. Y acabo de ver que look también está doblada la carta. Look here is vended. And it's open, recently opened, from a sealed product. This is... This is... I hate that. Bueno, dejamos a estos por aquí. Y vamos a ver qué hay en los sobres. Remember, foreign commons, ten commons y una rara. Recordemos cuatro infrecuentes, una rara y diez comunes. Primera infrecuente, segunda infrecuente, tercera infrecuente, esta es la cuarta infrecuente y la rara... Esto está cambiado de sitio. Porque aquí debería estar la rara. No, el lightsaber es rara. El lightsaber no es rara, el lightsaber es infrecuente. Ah, vended lightsaber, sí, esta es la rara. Y... Falta una infrecuente, que estará por aquí en algún lado. Y esto es el rara. Vended lightsaber es rara. Hay tres incomuns solo. Debe ser un 4. Un 4. Debe ser un 4. Un 4. Debe ser perdido por aquí porque el booster es abierto. A lo mejor en UNLIMITED venían tres, no lo especifica. Probablemente en UNLIMITED solo venían tres incomuns, pero a lo mejor en UNLIMITED venían solo tres infrecuentes o falta una infrecuente. No lo sé. Ahora lo veremos cuando abramos uno que esté sellado lo veremos, no me preocupa. Gravel Storm, Plastoid Armor, PeroStew, no, sí, son cuatro infrecuentes, faltaba ahí una infrecuente, que estará por algún lado. There are four uncomuns in UNLIMITED also, as limited, and this is the rare one, and those usar de commons. Voy a ponerlo al revés. Porque así nos combina la tapa. Seguimos con sobres abiertos. We still with open boxes, boosters, sorry. Vaya birria de canal. No paro de tener cosas abiertas. Infrecuente. Infrecuente. Bien. Infrecuente. Y un maravilloso Tarkin Seeker. No root words. No palabras groseras, Rafa. No queremos que me pongan que esto es para mayores de 18 años. Así que no voy a decir que esto es una mierda de carta. Because I don't want this underlating, I'm not going to say that this could be better. Uncomun. 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 Y esta rara. No. Este es uncomun. Y tenemos otro Seeker. Voy a coleccionar Seeker. Y creo que ya están todos los sobres abiertos. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Bueno. This is unboxing. Let's start open. Bien. Esto es unboxing. Vamos a empezar a abrir cosas. Vamos allá. Este es el que cuenta. Uno. 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 Dos. Creo que va a hacer spoiler. Tres. Let me check. Please. Uncomun. Dejadme comprobar una cosa. Trooper charge. Trooper charge. Uncomun. Cuatro. Cuatro and comuns. For and comuns. Y aquí tenemos... Oye, pues esta es buena. Our Mortis Perry Tower. La rara. Y estos son comunes. Un detalle interesante, and interesting detail, is that in Unlimited, they change the frequency in which they print the cards. In Unlimited, ellos cambiaron la frecuencia en la que imprimían las cartas. Entonces, las cartas que son rara 1 en Limited Edition no tienen la misma frecuencia que la rara 1 de Unlimited. In Unlimited, they change the, because they change the frequency of the, of the printed cards, there are no, the, 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 the cards do not have the same frequency as Limited. And, for example, the same rare one card change the frequency which is printed. Nada, un pequeño detalle para aburriros un poco. This is a boring conversation anyway. 1, 2, 3, 4. Esta es la cuarta. Nooo. ¿En serio? Esa es la rara. Ah, esta es la rara. 1, 2, 3, 5. Esta es la rara. Ah, esta es la rara. Ah, esta es la rara. Ah, esta es la rara. Ah. Debajo está la rara. Es un personaje Isaac Caracter. Isaac Caracter Big Dad Later Again. Tenemos aquí al Sr. Big Dad Later. Me voy a pegar un tiro. Menuda mañana. Bueno, una Corellian Corbett. Está bien. Voy a poner un concesionero de Sandscroller y Corellian Corbett. Esta sí que es buena. Esta sí me gusta. Esto no es un personaje principal, pero es una de esas cartas de M de miércoles que son difíciles de encontrar. Así que esta sí me mola, ¿ves? Esta está molando. Un Sands. Plastoid Armor. Un Black 3, por si tenía pocos. Otro Wusted Canyon. Y debajo no tenemos un personaje principal. Tenemos pegar. Esta es rara uno. Es difícil de encontrar y no es personaje principal. Este no es un personaje principal. Es difícil de encontrar y es bueno tenerlo. Vamos a seguir aquí. Ya va. Ya va. Si esta. I love this one. Si esta. Ya va. Si esta. I love this one. Pin, pin. Pin, pin. Dos. Tres. Es un personaje. Perdona. Sorry. Luke. Queremos que salga Luke. Este está bien. Y estas son comunes. Poder escape. Hey, Jedi Lightsaber. I like when Jedi Lightsaber quemados. Me gusta cuando salen Jedi Lightsaber. Otra vez a Podna Baba. Tenemos un Banta. Uh, esta es buena. This is a good one. I need to stop. I love this guy. Sorry. I love this guy. Tenía que parar porque es que este me encanta. Me parece súper tierna esta carta. Por lo que hace y por un montón de cosas. Bueno, Poring Conversation. Conversación aburrida. Vamos a seguir abriendo que no quiero que esto dure milenios que luego os aburrís, chicos. ¿Dónde están esas cosas maravillosas? ¿Dónde está ese repeating blaster y esas historias que yo estoy buscando? Where are those cards I'm looking for? Dan Twin. Traffic Control. Mira el compañero. Eh, eh, eh. Falta baile. Rector Terminal. Y es una location. Cantina. Se nota que estoy emocionado. Ironía, ironía, ironía. No. I'm not amused with that card. Sorry. Most of the funny things I do not translate. Parezco Yoda. Most of the funny things I do not translate. Las cosas más divertidas yo no las traduzco. No. Ha quedado, ha quedado. No queda igual. Otra Corellian Corbett, que está bien. Full scale alert. Y la rara es un personaje con un forfeit alto. Eso quiere decir que puede ser... ¡Hostia! Esta es buena. Eh, borrar. No habéis oído nada, chicos. Esta es una muy buena. Esta es una muy buena. Esta es otra muy difícil de encontrar. También, la cosa divertida. Vamos a hacer que esto dure un poquito. La cosa divertida es que esta es la madre de este hombre. Y estaba buscando esa carta, así que esta es buena. Me gusta. Esta me está gustando. Me gusta estos boosters. Me gusta. Me gusta. Esto es yo cuando las cartas son malas. Este soy yo cuando las cartas son malas. Uno. Dos. Nunca hay suficientes... Lightsaber. Tres. Esta es la cuarta. Que debajo, que debajo, que debajo, que debajo... ¡Otro personaje! Estamos en racha. Mío. Bueno. Sorry, mío. Don't take it personally. Lo siento, mío. No te lo tomes a personal. Esperaba a otro señor. Uno así, como con... Con una máscara negra que hace... Pero bueno. Ha salido mío. Ese es un hombre con un blanco aso que respondió. Unmún. Unmúno. Unmú. 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 Esto es otro que tiene que descubrir. Interesante. Emergency Deployment Otro Banta Y... Es un personaje ¿Qué personaje es? C3PO 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 Sí señor, sí señor, sí señor Está bien, está bien A ver si salen todos, venga Vamos chicos Alderaan Luke Otra vez el colega Y acabo de hacer spoiler de Dieselrod Y la cuarta es... A Hard To Find Interrupt Nunca tiene suficientes torpedos de protón Protón torpedos You never have enough Vamos a ver Dos... Tres... Este es el que se va a dedicar a vender colers This is the guy who is going to sell colers Y... Casi... Almost, almost Vader No, no, no I'm here I'm here by the breathing from the boosters Not open yet Escucha, voy de respirar desde los sobres que todavía no hemos abierto Mira A ver si viene tu sobrino guapa Una... Dos... Tres... En serio This is uncommon En serio Really This is an uncommon card I can't believe it On the edge Another Hard To Find Interrupt This is the truth Venga, vamos Vamos How do we get into this mess? Hidroponic Station Hands Back Kessel Local Travel I really like this one Because this is a good card to play For the dark side This is a good card to play This is really good And it's really hard to find Local Travel Incluso preferiría más cartas de este tipo No, me callo I was almost to say that I would rather like more cards than this type Than an eyeshadow Because I want both of them Decía que me gusta tener cartas de los dos tipos Ya resisto En serio Are you kidding? Shut up Cállate Perdonad por la interrupción El teléfono Sorry for the interrupción The phone Estamos con la llave así esta No phone Llave así esta La segunda Ion Cannon Adelaide Esta es la cuarta Y que debajo Una nave Wow Millennium Falcon Great card I like these boosters I really like these boosters Eh, eh, eh I like when these things happen I really like I really love Me gusta cuando pasan estas casualidades No existen casualidades, chavales Que lo sepáis Dos Tres Y vamos a ver cuál es la cuarta Quedan Quedan Permiso Quedan dos sobres Y esto no ha salido Nada mal Este es La siesta Relax Beru Tacha Nuestro querido amigo Lo tenía en tambores Que sale hasta en la sopa Y... Esto es una pedazo de nave This is an awesome starship I told you Devastator Tu 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 Sorry No estoy personal Devastator El profesor de Millennium Falcon Ho ho Sí, le decía al devastador Que no se lo toma personal Que prefiero que esté encima El Millennium Falcon Es más mítico el Millennium Falcon Que el Devastator Más gente conoce Al Halcón Milenario Que al Devastator De hecho Hemos abierto esto Truco Nevermind guys No, no importa chicos Es una broma Me río yo solo Dos Tres Esa carácter Esa carácter Inmune tu atritión Esa carácter Toma ya Sí Obi-Wan 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 Talaralalalalalalalalalalalalala yeah Ay... Qué maravilla Bueno Bueno, el último, estaba contando, voy a contaros una historia. This, de Devastator, is the Star Destroyer Commander by Darth Vader. You can see, you can read here in the lore. Commander by Darth Vader. And the Devastator is the Star Destroyer, which encounters the Tantive IV. Este es el Devastador. El Devastador es el Destructor Estelar, comandado por Darth Vader, lo pone aquí en el lore, que atrapó a la Tantive IV encima de Tatooine. Después de este pequeño freaky news, the last booster. Después de este... bueno, news creo que lo entiende todo el mundo. Después de esta pequeña noticia, de esta pequeña información freaky, vamos a abrir el último booster. This is the last booster of this video. Of this video, because there will be more boosters in other videos. Este es el último sobre de este video, porque habrá más boosters en otros videos. ¿Os he dicho que me veáis? Y que me sigáis, y que me deis a like, y que me escribáis para colaborar con el canal. Did I told you to subscribe to the channel, to bribe me, to collaborate, or to buy me cards, or something like that. And watch me, watch me and give me a like, please. O lo que sea. O no lo hagáis. Or do not. But there is no try. Ese chiste es para los de inglés, lo siento. Los otros llevan ya muchos. Uno. Dos. Eh. Oh, oh, oh. Hecho spoiler. Hecho spoiler. Qué horror. ¿Qué horror? Una larga mañana abriendo cosas. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Vamos a hacer un pequeño review. Voy a quitar estas para que las veáis. Vamos a hacer un pequeño review. Estas son las chupis. Those are the cool cards. Do not take personal, Tatech. No te lo tomes a personal, Tatech, pero prefiero Obi-Wan a Tatech. Y vamos a hacer un pequeño review de la que nos ha salido. A Crab Seeker. Esta sí me gusta. Esta está buena. Esta está buena. Esta está bien. Bueno, mío. Really like this. Me gusta esta. Otra cantina. I like this one. Me gusta esa. Otro piloto. I like this one. I already like this one because I was looking for that. Realmente me gusta esta porque la estaba buscando. Otro Pixar later. El colega este. Qué raro de encontrar. This guy is really, really hard to find. And it's not precisely a awesome cat. But it's... I was already on the edge to be rude. But I'm not going to be rude. This is really, really, really hard to find. Esta carta es... Lo siento chicos. Es jodidísima de encontrar. Y el tipo no es que sea espectacular. Pero bueno. Me gusta que haya salido. Another hard to find. Así que... Así que... No hay nada que decir. I love this card. I really... I really got it. Me gusta esta carta. Realmente me mola un montón. Ya la tenía. Pero me mola que salga. Porque es otra hard to find. Es otra... Difícil de encontrar. Y el Pay the Lightsaber. Que lo tengo hasta en la sopa. Pero bueno. Está bien. Bueno chicos. Esto es todo. Y ha sido un placer. Seguiremos abriendo más cosas en este canal. Espero que me sigáis viendo. Que no os aburráis. Y que os gusten mis... Comentarios freakies. Nos vemos. Hasta luego. Ciao, ciao, ciao. Bueno chicos. Espero que te disfruten este vídeo. Espero que estén viendo. Suscríbete. Y todo este... Iba a decir crap. Pero no lo voy a decir. I almost was in the end to say crap. I'm not going to say crap. I said crap. Crap. I hope you enjoyed this. And please. We'll see you in other videos. Opening more products. Of Star Wars, EGG. And... Driving me crazy. Bye. See you. See you. Adiós. Adiós. Me seguiré volviéndolo con otros vídeos. Nos vemos. Hasta luego. Vamos a despedirnos ya. Adiós. Bye. 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 Gracias.